Buenas tardes, soy Alfonso Valle, jefe de servicio del Hospital de Edenia y hoy comenzamos un nuevo capítulo en la revista de la Sociedad Valenciana, en la revista Latido. Por lo tanto, quiero agradecer en primer lugar a la Sociedad Valenciana y a Beringer su participación en este proyecto. En este primer número, nos hemos querido centrar en dos estudios con relevancia clínica en el mundo de la anticoagulación, como son el Recircuit y el Redual. Recircuit, uso de adabigatran en pacientes que van a ser sometidos a una ablación de fibrilación auricular y Redual, pacientes con fibrilación auricular anticoagulados que van a ser revascularizados.